La Roja tiene nuevo director técnico. El hispano-argentino Juan Antonio Pizzi será el encargado de dirigirla a la selección chilena de fútbol. Un honor, un gran reto el que se me presenta por delante. Soy consciente de la responsabilidad que tengo y de la misma forma me siento capacitado para llevarlo adelante. Pizzi debe asumir inmediatamente su rol en la selección ya que en poco más de un mes deberá debutar en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, ante nada menos que la Argentina de Lionel Messi. El nuevo DT de La Roja viajará a reunirse con los seleccionados chilenos que juegan por el mundo para conocerlos y descartó cualquier renovación del plantel, pero aseguró que integrará nuevos jugadores.